Vamos con Orlin Castro hasta San Pedro Sula, la policía brinda información sobre el caso del joven estudiante de medicina que desapareció en la colonia Jardines de Valle. Adelante Orlin. Así es, buenas noches, muy buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Estamos en estos momentos en el centro integrado de la ciudad de San Pedro Sula o primera estación. Ya aquí se maneja la denuncia por parte de los familiares del estudiante de medicina que ha sido desaparecido desde el día de ayer. Su comisionado Miranda, muy buenas noches. Buenas noches, en efecto, ya se tiene la denuncia, en vista, en esta denuncia se menciona todos los pormenores sobre esta persona desaparecida de nombre Pedro Antonio Sandoval López. Aproximadamente unos 27, 28 años de edad. Ya la dirección policial de investigaciones está trabajando esta denuncia. Ya se están tomando las declaraciones correspondientes y se espera tener buenos resultados en el transcurso de la noche. Ahora, su comisionado, explíquele los términos a la población que se maneja como desaparecido, no se maneja como racto y tampoco se maneja como secuestro. Bueno, esta es una denuncia en vista de que el joven salió a realizar una tarea, una práctica de manera diaria que él realiza siempre por la tarde, salía a correr y en vista de eso él no regresó. A eso de las 7 de la noche él acostumbraba a regresar y no se reporta como rapto porque no hay ninguna persona que determine que a esta persona se la han llevado por la fuerza. Y en el caso que usted menciona, ¿verdad? No podría ser también secuestro porque primero no han concurrido lo que le mencionaba anteriormente y tampoco ninguna persona ha llamado para pedir dinero. Hasta el momento esa es la información que se mantiene. Ahora, ¿qué hipótesis manejan ustedes de este tipo de información? Bueno, hasta el momento las investigaciones no determinan ninguna hipótesis en vista que está muy reciente esta denuncia que se ha interpuesto. Sin embargo, ya este equipo trabaja fuertemente, ya se ha reunido con algunos familiares, amistades, para poder determinar si alguien puede tener conocimiento del paradero de este joven. Bueno, muchísimas gracias, su comisionado Miranda, portavoz oficial de la policía en la zona norte del país. Hasta este momento se reporta como desaparecido el estudiante de medicina que desapareció el día de ayer en el boulevard de la colonia Jardines del Valle. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales.